Bueno, hoy es viernes y estoy en una clínica aquí en Bellevue, en Washington, haciéndome un lavado de mis intestinos. Esto es como preparación para mañana la limpieza del hígado, el lavado del hígado y la bicicula. Y vamos a sacar las piernas y entonces hoy estamos preparándolos. Aquí está esta agua, esta agua sale como una manguera hacia mis intestinos, donde es llena de agua y le hay que expulsarlos, hay que limpiar los intestinos completamente un día antes o dos días antes de tener el lavado del hígado. Los repuertos están viejos y bueno, aquí voy a tenerlos al corriente lo que es el proceso mañana temprano y los resultados el domingo.